El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se sentó este martes ante un juez en un tribunal de Manhattan, donde se declaró no culpable de los delitos de tráfico de cocaína y posesión de armas pesadas de los que le acusa el gobierno de Estados Unidos. El juez adelantó que le gustaría fijar el 17 de enero como fecha para el comienzo de la selección del jurado. Mientras tanto, la siguiente vista ha sido fijada para el 28 de septiembre para dar tiempo a la Fiscalía a reunir las pruebas contra el expresidente y a la defensa para revisarlas. Hernández está acusado de tres delitos cometidos supuestamente entre 2004 y 2022, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y armas pesadas y conspiración para la posesión de dicho armamento, por lo que podría enfrentarse a cadena perpetua en caso de ser hallado culpable. La instrucción del caso se produce a poco más de un año de que su hermano Juan Antonio Tony Hernández fuera condenado en Nueva York a cadena perpetua más 30 años de prisión. En el exterior de los juzgados, donde ocurrió la comparecencia, se realizó una concentración contra el expresidente.